...y el presidente municipal hablaba de que hay escuelas cerradas, no hay servicios de transporte, no está funcionando por la violencia a raíz de los centros congredos en el domingo. Y por otro lado, ¿qué está pasando en la carretera de Ciudad de Altamirano a Coataneco? Cuando ya van a haber más de tres meses, se sigue suspendiendo el servicio de transporte, porque hay bandas ahí que impiden y cometen actos delictivos en esta zona. Gracias. Por relación a la primera pregunta, quiero decirle que después de los eventos hay presencia en la zona, hay transporte público, se aprecia con cierta normalidad las actividades de la población. En este caso, el hospital de Filo de Caballos se encuentra con actividad parcial, no se encuentra con apertura total. Hacer mención que a un costado del hospital de Filo de Caballos está un cuartel de la Policía Estatal Rural, en este tema estamos atendidos y se encuentra personal de Sedema desplegado en toda la región, también se encuentra personal de la Policía Estatal Rural, en fin de salvaguardar la identidad de las personas. Y en ese mismo sentido, existen recorridos aleatorios por parte de la Policía del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, los cuales serán como bases de operaciones que estarán móviles en todo el corredor de los vivos. Relacionado a un tema de la carretera de Siguatanejo a Altamirano, hay un despliegue también muy importante por los tres órdenes de gobierno, bueno, en este caso sería Sedena, Guardia Nacional y la Policía del Estado. Hay paso, hay paso. El tema es del servicio público local que manifestamos los transportistas, que no hay condiciones de seguridad. Sin embargo, la carretera está libre, ya no hay bloqueos. Anteriormente había bloqueos en ciertos puntos. La Secretaría de la Defensa y la Secretaría del Plano de Guardia Nacional nos apoyó para bloquear ese tipo de bloqueos, que eran más que nada con palos, piedras y algunos montones de piedra. Y es cuestión de trabajar con las organizaciones transportistas para coordinar el transporte público o el barba circular con normalidad de la zona. También mencionarle que no hemos recibido en los últimos días algún reporte de enfrentamientos o de problemas en la zona de tierra caliente, sobre todo en el tema de silencio. ¿Quisiera...? Pablo Marlano, de Milenio, al fiscal de la ciudad de la mujer. Sí, quisiera preguntarle al fiscal, recientemente pasó el día de la ciudad de la mujer. Se ha dado a conocer denuncias de acoso en la escuela. ¿Qué está haciendo la fiscalía y si hay una cifra de denuncias? Si esas denuncias públicas que se hacen en redes sociales llegan hasta la fiscalía y cómo está haciendo la fiscalía. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, para el gobernador del Estado, doctor Escudillo, y el gobernador del Estado, ha sido primordial pelar por la protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres, y sobre todo también la comunidad estudiantil, informar, bueno, que derivado de las diversas denuncias en redes y en algunos medios, de forma oficiosa, en coordinación con las diferentes dependencias del Estado, como es la Secretaría de Ciudad Pública a través de la Policía Cibernética, así como la Secretaría de Educación Guerrero, el DIF estatal, así como la Fiscalía, iniciamos las investigaciones correspondientes en total coordinación, resaltando que al momento no hay denuncias presentadas por alguna persona que se diga agraviada, sin embargo, es nuestra obligación como institución realizar la investigación correspondiente, estamos en coordinación también con las instituciones educativas para desvendar las responsabilidades. Muchas gracias, señor fiscal. José Luis López Altar de Televisión, tiene una pregunta para el secretario de Ciudad Pública. Oiga, fue separado o renunció el secretario de Seguridad del Puerto de Acapulco, y el día de ayer aquí en Chilpancingo el alcalde Antonio Gaspar lo nombra secretario, ¿tiene algún objetivo de que este nuevo nombramiento aquí en Chilpancingo del secretario, exsecretario de Acapulco y ahora está en Chilpancingo? Bueno, por supuesto, el ayuntamiento y el camino tienen las facultades para solicitar una recomendación para el secretario de Ciudad Pública, por lo que aquí en Chilpancingo lleva mucho tiempo sin secretario de Ciudad Pública, nunca me he encargado. Bueno, en ese sentido, después de los buenos resultados que tuvo el capitán Aguilar en Acapulco, solicitaron de manera formal una recomendación a la cual nosotros hicimos de manera muy puntual y se integró, fue aceptado el camino, bueno, al día de ayer en Chilpancingo. Muchas gracias, muchas gracias, buenas tardes, hasta luego.